Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿por qué tienes que padecer? Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿por qué tienes que padecer? Si la suerte no se para, no hay remedio más que llorar Si la suerte no se para, no hay remedio más que llorar Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Encontrarte así como no, igual que el mío ya no, ya no Encontrarte así como no, igual que el mío ya no, ya no Bebé, 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 dando tus oídos Sin que le diera ningún motivo, sin que le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando y en esa casa sería prisionero Todos me dicen debo rescatarlo, dejando en cuenta vida y corazón Dejando en cuenta vida y corazón Entre licor y licor Entre licor y licor pronuncio tu nombre Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti lo injusto de quererte es tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti lo injusto de quererte es tanto Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso que brindo, se van todas mis penas Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso que brindo, se van todas mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti lo injusto de quererte es tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que de ti lo injusto de quererte es tanto Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú quieras, paisanito Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, bandido No será como tú quieras, paisanito Cuando te miro, que pasas por mi lado, me siento enamorado Que teño de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Cuando te miro, que pasas por mi lado, me siento enamorado Que teño de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Besa que te brisa, boquita risquerosa Sueña que te sueña, que no eres para mí Llora que llora, mis ojos de tristeza No tengo riqueza, todo es para mí Con favor, para todo mi Ecuador No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que yo te mire, que yo te mire Escúchalo, 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 escúchalo Cuando te hables Porque de mí Te vas a enamorar Y tú sin mí No podrías más vivir No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que yo te mire Escúchalo, escúchalo, escúchalo Cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que yo te mire Escúchalo, 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 escúchalo Cuando te hables Quierete fue mi castigo Amarte fue maldición Quierete fue mi castigo Amarte fue maldición Y un rato lo despreciaste A mi pobre corazón Y un rato lo despreciaste A mi pobre corazón ¡Gracias! Yo sé que sufrirás cuando te vuelves conmigo Yo sé que llorás por el amor que te vi Y gato lo desprecias de a mi pobre corazón Y gato lo desprecias de a mi pobre corazón Y suena su propio estilo de los frijitos Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Contigo cuarenta y uno, que a ti solito te quiero Contigo cuarenta y uno, que a ti solito te quiero Los pajarillos del campo pasan su vida cantando Y yo pobre desdichada, paso mi vida llorando Y yo pobre desdichada, paso mi vida llorando Cholito, moreno, quiéreme pues si eres bueno Cholito, moreno, quiéreme pues si eres bueno Me voy, me voy, negro lindo, me voy de aquí Para no verte jamás en otros trazos Me voy, me voy, negro lindo, me voy de aquí Para no verte jamás en otros trazos El cariño y el amor que yo te di Despreciaste con orgullo y me dejaste El cariño y el amor que yo te di Despreciaste con orgullo y me dejaste El cariño y el amor que yo te di Amigo, amigo, amigo Brinda la última copa conmigo Quiero brindar y olvidar mi tormento De haberlo querido con todo el alma Quiero brindar y olvidar mi destina De haberle adorado con todo el alma Amigo, de haberlo querido con todo el alma Amigo, 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 amigo De haberle adorado con todo el alma Lo quise, lo quiero y lo amo Pero se marchó y sin despedirse Quiero brindar y olvidar mi tormento Amigo, 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 amigo Quiero brindar y olvidar mi destina De haberle adorado con todo el alma Amigo, 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 amigo De haberle adorado con todo el alma Y cómo olvidarlo Si lo quiero con todo el alma Tan solo quiero saber Si te acordarás de mí Yo no sé qué va a pasar Si te olvidaste de mí Te quiero tanto amor, sin ti ya no sé vivir, este pobre corazón se muere sin tu querer Me mata la soledad, ya no te puedo olvidar, vuelve pronto por favor, alegra mi corazón Me mata la soledad, ya no te puedo olvidar, vuelve pronto por favor, alegra mi corazón Glorita Cedeño Vuelve pronto amor, alegra mi corazón Tan solo quiero saber, si te acordarás de mi, yo no se que va a pasar, si te olvidaste de mi Te quiero tanto amor, sin ti ya no sé vivir, este pobre corazón se muere sin tu querer